¡MACROY! ¡MACROY! Está a punto de comenzar el encuentro entre Rucamanque y Troncos, categoría M16. Vamos transmitiendo en Tineo Parque en la tercera fecha del torneo interregional, en el cual también está participando Pangue. ¿Voy a buscar en mi mochila? Ahí, no, porque está encima, ahí, a la derecha, a la izquierda. Esa, esa. Eso y eso. Si lo voy a enchufar, te lo agradezco muchísimo. ¡Bacán! ¿Se lo voy a dejar ahí mismo? ¡Ya! Y con eso salvaste el día. ¡De verdad, héroe! Gracias a mi padre. ¡Largo! 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 Muy buen pase de troncos y lo sacaron. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Recordemos que el marcador va 5 a 0, troncos arriba. Nenrico más sul guide propio. Ya llega. ». ¿El apoyo recicilizado incul iterateando el cháoku? Es el dolor rojo de la cantidad de ginevoárransitiva. Ahora es el fút monkeys acquistado Iráprarza delantión delgido de la...! Es el cors escolares ¿no? El enfadismo de infectar la temperaturaaliśmy. ¿Ese sabía pasarla de la carrera de la viz Mmm. Es el inability de cruzeandoprisingly del fútbol esteCreero como un actual en busca del fútbol contemporáneo de 52 y el fútbol назывow cuál. ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Aplausos! ¡Oh! ¡No más manos! 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 ¡Oh! ¡No más manos! ¡No más manos! ¡No más manos! ¡Defensa intacable de tronco! Rookaman que simplemente no logra penetrar. ¡Aprende! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Babla! ¡Babla! ¡Derecha! ¡Babla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es el de casco? ¡Suscríbete al canal! 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 Y sin conversión, marcador queda 10 para Troncos, 0 para Rucamanque. Corren 3 minutos y medio del segundo tiempo en Pineo Park. J5 Tendré que votar y llamarlo nuevamente. No. 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 ...estos buenos hoy... ...me cortáis por los vocabularios que uso yo... ...y el equipo comprado por el tercer año... ...y el equipo tiene conectados en el tel... ...y el mío también está comprado un poco... ...y el equipo está bien con el maíz de playa... ...el equipo está bien con el maíz de pie... ...lo tiene que ver con el maíz... ...lo tiene que ver con el maíz... ...lo atacaba mucho porque cobramos en playa... ...no hay chicos... No es que, cuando estés con una playa, uno no acelera, entonces uno puede correr, porque uno no puede correr. ¿Qué hicieron que les dejó el teléfono? Que me lleven el teléfono. ¿Cuál es el teléfono? No, dale. Uy, qué buena jugada, señores. ¡Sale Bustamien! ¡Ay, Jorge, por favor, siempre! Asegura el pase, Jorge. ¿Qué? Bien, 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 patea un drone. Ya. Ya. Le la pintó la cancha. ¿Qué pasa, Jorge? Tengo con una bolsa con basura, por si quieren botar eso. Adentro la machila, una azul. Qué ecológico. No, 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 te quedo con la cuesta. ¿Qué harías de como media hora de poner la cuesta? No. Es que si crees no quedaron con ganas. No sabía que hacer, estaba como que... ¿Por qué tengo estas basuras cinco minutos en la mano y nadie me la quita? ¿Dónde está la servidumbre acá? y saca la campanita click click bien no entiendes de mi no sale que broma que broma que broma bajarubo y les dejo b no la ducta imagínate somriente se dias jajajaja que haremos salir no salir alcoholemia No te preocupes, estadísticamente Concepción es la ciudad donde más gente muere por si recibo en Chile. Aprovechamos de decirle a los niños de 16 años, no sean parte del problema, sean parte de la solución. Está cagado Don Graff bueno, eh. Oye, los memes de Don Graff lo hay listo, ¿no? Hola, Diego. Hola Diego. ¿Cómo están aquí? Bien, bien, pero me voy a dar tu problema. No, no, no. Capé, mira, está bien. ¿Qué anda, niño? ¿San Diego de mi larga? ¿No? ¿Estás en serio? ¿Es que nos invita? ¿Están grandes de surda? Sí. Anda en el recorso se aprocha. Cien. Eh, mira lo que está haciendo. Ayer, en cuatro años. Yo lo he dicho ayer a dos o no. No, 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 no. Te preocupaste ya, amigo. Por culpa de él hemos perdido a dos Trimers Esto es CM16 No me puse con barba No te doy cuenta, no me puse con barba No me puse con barba ¿Cómo que pendejo un adolescente? Acabamos de mad crónica en el cristiano No te vea el tío Vas de pasar a la escuela Ando con la boda en la ferrida Especialmente era muy orgulloso Cuento, cuento No me puse con barba Ah ya, empezamos a juntar con el dedo ¿Cuáles son las promesas acá? Las promesas de que van a poner techo allá Las promesas del trinco No, lo que hay que hacer es ponerle la patinera patrón Y relegarlo de aquí A la mazmorra Sí, hemos tenido muchos problemas Muy invasivo Muy invasivo Me van a poner una torre en la ira Kirikina No, esto te ha puesto No, y dices tapar Lo estoy grabando 1 1 Pero pobre es un heilis sacado con texto Más encima Es que deberíamos invitarlo Pero que viene la cámara Con su GoPro Con la GoPro Podríamos hacer un reliquí para los viajes En la parte de atrás del bus Go Chronic Go Chronic Go Chronic Pero con la idea de venderla Con la idea de venderla ¿Te cuenta de la quema de chilevisión o algo así? Mira abajo un te saludo. Diga el clítoris. Diga el clítoris. Diga el clítoris. Diga el clítoris. ¿Cómo sabe que se dice así? ¿Cómo sabe que se dice así? ¿Quién se pone bueno? El corjito. ¿Sí? ¿Está malo como chico? No, no. Cuidate. ¿Vas a sacar la postina? ¿Ropa de postina? ¿Ropa de postina? ¿Tienen que intentar poner zapatillas ahí, tío? ¡Alumines! ¡Alumines! No, 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 no. ¡Fue el mayo! ¡Fue el mayo! ¡Fue el mayo! ¡Fue el wagon! ¡Fue el mayo! ¡Fue el céu! Guarda, guarda. No mafasen. Non mafasen. No mafasen. ¡Fue el malo! ¡Fue la方 beira! ¡Fue la feira! ¡Fue la fleira! ¡Fue la juega! ¡Fue la mire! Si no, no se puede. Si no, no se puede. Qué feo como que llora. Ahí está el mundo. Salgo de los pasos. No se afecta. Esto son los baby compas. ¡Largo, largo, largo! ¡Largo, largo! Seguro que nos va a dar el Spanquio. ¡Largo, largo! ¡Largo, largo! No, es walkie, walkie. No, si le queda la pelota para él. Que no tiene velos de. ¿Cómo van? Consejo. ¿Por qué no las ganas? ¿Por qué no la ganas? No, y no se digan. No, y no se digan. No, ¿por qué se? Puedo irte aquí. Ah, está bien. ¿Profe León? ¿Profe León? Por grande, es el que bueno. El que bueno. ¿Dónde está la mochila de Rocío? ¡Qué ñule! ¿Estás quemado de Rocío? ¿No viste la mochila? Habían zapatillas de vidrio Con un par de zapatillas Con un par de zapatillas ¿Cuál es el arqueza? ¡Ahí abre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Trail de troncos! Marcador queda 15 a 0 Sos grande, sos grande ¿Qué? ¿Están trabajando? ¿Hay alguien alcalo alcalo? Sí ¿Virás alcalo? ¡Puta acá, Oscar! ¿Tú qué querés? ¿Qué querés? ¿Estás? No, él sale con nosotros Y... sin conversión ¿El Rodian da para ver algo? Se termina 15 a 0 Acordita La 것ia Día El Rodian da para ver algo ... Y... Vamos... El Rodian... ¡Toma en su casa! ¡Toma en su casa! Mira, su indivinenla ¡No! ¡Nos! ¡Dlegi! ¡Dlegi! ¡Papá, pá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dlegi! ¡Vamos! ¡Dlegi! ¡Vamos! ¿Cuánto va el marcador? Harto poco. ¿Dónde? ¿Cinco o quince? ¿Quince cuánto? ¡Cinco! 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 ¡Abre! 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 Tengo que jugar con las burlas. Sí. Mírate el primer. ¿Ya se ven en el cuerpo? ¿Puedo parar? ¿Qué sale? ¿Se dice? ¿Quien de quince? ¿Quieres que hacer? No, quince. ¡Cinco! 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 ¡Apóyelo! ¡Ay, de troncos! Marca hoy queda 20 a 0 Y yo en Torre me mintió, amigo, que estás viendo todo el día ¿Mañana el vídeo? Sí, güey, sí Dije, papá, ya vámonos a vos Ya, porque yo llevo unos clientes Dos cebollas Nos morrones, nos morrones, nos morrones, nos echamos un huevo esto y nos pago Ahí está, toda la puerta Con versión 22 a 0 ¡Bien, hijo! ¡Bien, hijo! El 0 y la familia Se la dobló Termino el encuentro Vamos de carrocero Muchas gracias a todos por seguir el canal ¡Gracias!